Cualquier día que tengáis, como siempre, preguntáisme y no hay ningún problema, ¿no? Mañana vamos a hacer un vídeo sobre lo de aquello de periodo de medio de maduración, que os dije que era sólo para los deudados, que son fórmules muy cortes del número de días que tarda en estar una mercancía en el almacén. Algo hablamos cuando decimos lo del método ABC y tal, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio para que os quede más claro. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? Vamos a... estos serían los estandes de aprendizaje y aquí aparece en la página de la universidad, que estáis viendo aquí, mirad, y bueno, pues, díoslo todo lo mismo, ¿no? La economía de la empresa, la normativa legal y tal. Luego, dice, estandes de aprendizaje son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y con qué tan lo que el estudiante debe saber y comprender y saber para hacer, bueno, decir, criterios de evaluación son, bueno, pues, el referente específico de cómo evaluar. Entonces, los contenidos y matrices evaluables que llevé donde bien especificado los siete bloques, que ya veréis cómo cuando yo vaya leyendo no sólo los bloques, sino los contenidos, lo vais a ir entendiendo mejor y comprendiendo, ¿no? La empresa, desarrollo de la empresa, organización y dirección de la empresa, la función productiva, la función comercial de la empresa, información de la empresa y función financiera. Entonces, aquí dice los... las valoraciones que tiene cada bloque. El bloque 1 y un 10%, el 2 un 15%, un 10, un 20, un 10, un 20 y un 15. Entonces, el primer bloque, y aquí es donde os comento los contenidos, según... para que los entendáis vosotros como alumnos, bueno, pues, el primer bloque, que es lo que estoy marcando aquí, refieres a la empresa, incluye los siguientes contenidos, ¿no? La empresa y el empresario, clasificación de la empresa, componentes, funciones, objetivos de la empresa, análisis de marco jurídico que regula la ciudad, que sigue el tipo de... Si es sociedad anónima, sociedad tal, ¿no? Funcionamiento y creación de valor, aquí de la cadena de valor, interrelaciones entre el entorno económico y social, cuando hablamos del entorno amplio y entorno próximo, macroentorno y microentorno, valoración de la responsabilidad social y medioambiente de la empresa, están de aprendizaje evaluables relativos a este bloque, son los que aparecen a continuación. Bueno, pues, distinguir las diferentes formas jurídicas de empresa, que ya lo que os dice aquí arriba, aquí esto, esta parte de aquí de estándares, ya la que viene desarrollada aquí en los contenidos, que ya lo que a vosotros os interesa. O sea, igual que se os dice, cuando lleguemos al tema del punto umbral, pues, que un contenido ya el punto umbral de la empresa, y el estándar dice conocer la forma de calcular el punto umbral, ¿no? El tema del estándar, y hay algo que aparece en la 11, que esperemos que este gobierno nuevo la quite, que si os dais cuenta, y es siempre encabezarles frases con verbos en sustantivo. O sea, que los verbos en sustantivo, yo no soy de letras, pero ye lo más impersonal que te puedes encontrar cuando escribes algo, valorar, analizar, distinguir, comprender, analizar otra vez la relación lógica entre sociedad y medioambiente, pues, esto, bueno, pues, esto ye lo que está relacionado con aquello del compromiso social, que está, veis aquí, entorno económico-social, responsabilidad social y medioambiental. O sea, esto de los contenidos, yo entiendo que os asuste, pero yo no sé si fue que lo visteis vosotros, o que algún profe de particular, o algún profe del instituto, os habló de estándares, porque yo sé por dónde van los tiros, porque yo sé que hay gente que, que, quiero deciros, que para darse mucha importancia, y creer que sabe más que el que lo inventó, pues, estándares de aprendizaje, estándares de aprendizaje, y los estándares de aprendizaje ye, como les recetes de libros de tiro y cocina, que suelen tener todas las madres en casa, que hay un libro de María Luisa, que dice, eche tanto de esto, de esto, de esto, lo que tú tienes que comprender, y lo que tienes que conocer, son los contenidos, que ye, sobre lo que tengo que evaluar, o sea, porque igual que sí, que yo como profesor, tengo que saber lo que ye, y yo como profesor, tengo que, o sea, valorar, e informarme, del tipo de examen que hay, y en algunos casos, protestar, como yo propuse a los compañeros que daban clase de la economía segundo bachiller, cuando un examen se pone como el del año pasado, o como hice cuando, hace dos años, o hace tres, el último año, en mí un palacio grande, pues el curso se puso una pregunta, también que era, bueno, no era un fallo como la del año pasado, pero que sí que era capillosa, estaba buscando las cosquillas a la gente, entonces, ya veis, en el primer bloque no hay nada, de todo esto que leímos, que no os suene, vale, entonces, dime, si, es que, no sé si ye, este que está aquí, es que ye lo mismo, si, si, es Cristina, ye, este que está aquí, bueno, pero ye que, a ver, esto, vuelvo a decirte lo mismo, a ti esto que está aquí, tú lo que tienes que, lo que tienes que saber, ye, esto que son los contenidos, o sea, esto ye de la universidad de Bío, no ye algo que yo me haya sacado de la manga, vale, esto ye, lo que os van a valorar, a vosotros, porque mira, mira aquí al final, materiales permitidos, duración, desarrollo de la prueba, eh, estructura de la prueba, todo, todo, todo ye, eh, lo de la universidad de Bío, ahora, yo, que os volváis locos, por el tema de los estándares de la universidad, de lo que tengo, de la Cristina, no, no me parece, que sea una cosa, para perder el tiempo en ella, eh, porque esto que está aquí, estos estándares, son los mismos, distinguen las diferentes formas jurídicas, mirad aquí donde está, vaya, vale, si, a ver, ¿quién es? ¿estela o Cristina? es que, a ver, eh, mira, vamos a llegar al bloqueo, mira, valora 10, valora que hables, que te digan, la sociedad, eh, como se pongan muchos ejercicios, que supongo que vayáis mirando de la EBA, por ejemplo, eh, hermanos, López, S.A., es una empresa de 5 trabajadores, situada en la Viana, y que se dedica, a clases particulares, Dice, desde los distintos, eh, aspectos de clasificación de empresas, valore, o determine, cuál es, o en cuál, se debe, eh, incluir, hermanos López, bueno, pues, empezamos, como tiene 5 trabajadores, y una microempresa, como tal, la Viana y el local, dedica las clases particulares, sector servicios, esto hicimos algún ejercicio, yo creo que, alguna pregunta, desde el primer examen que hicimos, era más o menos así, y como yo, S.A., y es sociedad anónima, y es lo que te tienen que decir, y es lo único, y si te dice, diferencia entre sociedad anónima, sociedad S.R.L., era aquello que yo os había dicho, que la sociedad anónima, tú, dependíes, o defendíes el, eh, cuando la empresa se te iba al garete, con todo tu patrimonio, y si era responsabilidad limitada, solo, con lo que aportabes, acordaros que esto había dicho, que a los de la EBAU, me ha pasado un PDF a vosotros, más eso, pero claro, tuvimos con la historia esta, de la tal, estos son cinco cosas, tampoco tal, pero cuando os dice, valorar, ye, esto que está aquí, o cuando os dice, valore la situación financiera, de una empresa, pues, valore la situación financiera, de una empresa, si te da los datos, un balance, ye, que hagas el balance, y que hagas, el fondo de maniobra, o los ratios correspondientes, por eso tengo que, distinguir, valorar, analizar, ellos en el examen de EBAU, no te van a poner, valore la situación de la empresa, van a decirte, la empresa ye está, según los criterios, que usted conoce, mirá estos dos exámenes de EBAU, y tuviste en alguno, que se dijese, algo, que apareciese, como los estándares de aprendizaje, a ver, mira, a ver, no sé si Estela, o ye, Cristina, vale, mira, mira, Cristina, eso mismo preguntó, me lo leí del otro día, mi función, ye, la de dar, toda la economía, o sea, que tú estudies lo que te dé la gana, y cosa tuya, o sea, mi función, ye, dar toda la economía, porque si en un momento, que hay algo, que yo no doy, yo no quiero, ni pillarme los dos yo, ni cometer, una injusticia con vosotros, o sea, tú puedes estudiar lo que te dé la gana, o sea, tú, yo como si quisiera economía, o no ir a economía, no estoy riñendo, estoy yo como todo en general, o sea, tú puedes ir a economía, o puedes no ir a economía, puedes estudiar tu economía, o puedes estudiar lo que te dé la gana, puedes decir, yo creo que no voy a estudiar, punto en bravo, porque creo que no va a caer, pues pues no lo estudiar, si te cae, lleno que hay, o sea, este año sabéis que podéis hacer, opción, 1A, 1B, 3A, 3B, y mezclarles de esa manera, ahora, el otro día encontré a Leire en el entrego, y dijome, es que estás dando más de lo que entra, ya, ya, claro, pero es que yo no valgo para decir, voy a dar solo lo que entra, porque si en alguna ocasión pasa algo que, os ponen algo que yo no di, a mí, a mí me cae la cara de vergüenza, a mí me cae la cara de vergüenza, y luego vosotros pondréisme como un trapo, evidentemente, como tiene que ser, porque vuelvo a decir eso, por ejemplo, en criterios de clasificación de empresas, perdón, en criterios de clasificación de inversiones, cuando se habla del BAN, del TIR y todo eso, había una especie de pacto tácito, que decía que nunca cae en ejercicios, bueno, pues hubo un año y le cayeron, y como yé materia evaluable, porque todo lo que está aquí, yé materia evaluable, pues hubo profesores que protestaron, y dieron ellos la calidad por respuesta, porque claro, yé todo materia evaluable, o sea, yo no te puedo decir, no estudies el bloque 5, la función financiera, porque yé poco importante, porque luego ponente un BAN y un TIR, o una selección de inversiones, o fuentes de financiación propia, o fuentes de financiación ajena, y te cagues en todo lo que se me da, y con razón, o sea, mi consejo yé, que si vais a economía, hagáis lo que yo os dije, ir todos los días, mirando, o bien los vídeos, o bien los apuntes, o lo que sea, pero claro, es que no podéis ir con una quiniela hecha, o sea, claro que podéis ir, pero mi consejo como profesor, es que no vayáis con una quiniela hecha, claro, porque es que, claro, si no necesitáis nota para nada, pues no hace falta que, que tal, pero claro, si gente quiere hacer el doble grado, o gente necesita sacar más de un 10, pues tal, lo que no puede ser, y hacer una quiniela, decir, hay parte que no estudio, que cada uno, o cada alumno, puede ser lo que le dé la gana, y yo cuando era alumno, también, había cosas que no comprendía, lo que me decían, pero yo como profesor, tengo que decir eso, vosotros tenéis que llevar, todos estos bloques, estudiados, y tenéis que preocupados, de los contenidos, o sea, de lo que aparece aquí, en esto, en esto que aparece, en esto, por ejemplo, el bloque 2, que quiere, la localización, contenidos, dimensión empresarial, estrategia de crecimiento, interno y externo, consideración y potencia, las pequeñas y medianas empresas, sus estrategias en el mercado, internacionalización, competencia global, en la tecnología, identificación del aspecto positivo y negativo, de una multinacional, y los estandes de aprendizaje, yo creo que, se desarrolla, en todos, los contenidos, que yo, os di aquí arriba, o sea, a vosotros, todo esto que leí yo aquí, tiene que sonaros, porque fue lo que yo di, en clase, ahora, explique y distingue, las estrategias de especialización, y diversificación, pues, no te lo va a poner así, va a decirte, una empresa se dedica, no sé qué, qué estrategias podría tener, para crecer, o para especializarse, o para diversificarse, no te va a decir, como aparece el criterio, o sea, el contenido, o el sustantivo, que yo casi un sustantivo, el verbo infinitivo, que aparece en el estándar de aprendizaje, ahora, que, claro, que vosotros podéis estudiar lo que os dé la gana, llevar la parte que os dé la gana, y no os lo estoy diciendo, ni para niños, ni nada, pero mi consejo, como profe, que lo he visto, y miréis, el tipo de ejercicios que caen, que llevéis preparado, un punto umbral, de productividad, un balance, porque llegue este año, que hay la opción, de que podáis hacer punto umbral, de productividad, y que a lo mejor, eliminéis otra parte, ¿vale? Yo no te puedo decir, si lo tienes, o sea, yo como profe, digo, te, llévalo todo estudiado, yo no valgo para decir, estudia solo estos temas, y no estudia estos otros temas, porque si te ponen uno, de los que no estudio, pues claro, si después me encuentras por la calle, caería me la cara de vergüenza, a mí sí, porque yo tengo vergüenza, a lo mejor a otra gente no, no estoy hablando de vosotros, a otra gente a lo mejor no, a otra gente dice, estudia solo, en la clasificación de empresas, pues no, estudia todo, o sea, yo no te puedo, quiero decirte, yo no hago los exámenes, y, y tengo de que fiarme, de, de la honorabilidad, y, y del conocimiento, y, y de, de tal, del profe que pone los exámenes, pero yo a vosotros, tengo que deciros, que tenéis que estudiarlo todo, yo no puedo decir, porque imagínate, que, que un profesor, o sea, un profesor en medicina, dice, no estudiar, pues, los músculos, estudiar solo los huesos, y luego cuando a lo mejor, vas con una lesión muscular al médico, como no solo sabe de huesos, pues, pues estamos en lo mismo, o sea, yo entiendo que, que, que todo el mundo cansa estudiando, que todo el mundo, pero yo, como profe, no te puedo decir, estudia solo una parte, porque esto mismo, dije el otro día al aire, y, es que diste mucho, ya, di mucho, pero yo tengo que dar toda la asignatura, economía no es obligatoria, economía y optativa, entonces, claro, yo, y yo, triste, que cuando vas al último examen, pues que vais, cargados, con cuatro examenes primeros, que son los que tenéis que aprobar, más luego uno o dos, que, que toméis como optativa, y que, digáis, pues mira, esta parte no la estudié, porque me dijo el capullo de economía, que no la estudiase, no, tienes que estudiarlo todo, y por eso, yo estaré diciéndoos, a lo largo del curso, lo malo fue esto del cabrón COVID-19, que yo iba a dar una parte, para la gente que no iba a economía, y luego, que el último mes íbamos a trabajar, sobre ciertos aspectos, que eran importantes para economía, que os decía, que quedaba, que lo del FIFO y LIFE, ya os lo di, que fue el FIFI, que no suele caer nunca, pero por si acaso, por si acaso, y os dije, que iba a ser lo del periodo medio de maduración, que vamos a hacer mañana, y, bueno, pues hacer alguna cosa más, de los ratios, trabajar sobre los ratios, que tanto trabajado, y sí que os voy a hacer un ejercicio, pero son un vídeo aparte, de, valoración de acciones, que nunca cae, pero si cae, pues que no os pille, con una mano adelante, y una mano atrás, que hay una pijada, una acción vale esto, si hay un derecho de suscripción, vale, son una operación, que hay que dividirnos, o sea, yo no puedo deciros, ir solo con esto, o ir, con esta otra parte, no, tenéis que ir con todo, porque hay que, a ver, es que además, ellos, dejenlo bastante claro, ellos hablan de que hay 7 bloques, y la estructura del examen, son preguntas abiertas o semiabiertas, duración y desarrollo, y, bueno, pues el tipo de ordenadores que, o sea, hay calculadores que os dejen, y demás, vale, entonces, yo, lo que no puedo deciros, hacer solo uno, o hacer todo, yo también, creo que tenéis unos 40 y pico exámenes, de BAU, y de PAU, corregidos, de clase, pero, ya os digo, yo no puedo deciros estudiar una parte, porque no me voy a pillar los dedos, yo se tengo lo claro, yo como profesor, y como amigo, más que como profesor, tengo que deciros, que yo creo que el color bastante claro, que aparte de profesor, hay interés en que la gente apruebe, yo como profesor, no puedo deciros, estudiarme una parte, o estudiarme esta otra parte, no, tenéis que estudiarlo todo, o sea, y que, las normas son las que son, y igual que si hay un equipo de fútbol, que dice, yo quiero jugar con 13 jugadores, no puedes jugar con 13 jugadores, porque la ley son 11 jugadores, entonces, yo lo siento, no sé si ya habréis pedido ya, o no habréis pedido, lo de, la opcionalidad de la economía, pero si vais a economía, yo no puedo decir, estudiar solo estos temas, y sé, que hay profesores, no estoy hablando aquí, pero sé que hay profesores de otros sitios, que dicen, estudiar el siglo XVIII, o no estudiar el siglo XVIII, o estudiar, pues, la filosofía de no sé quién, porque yo tuve, no yo el primer año de clase, llevo un montón de años, y si cae gente, ¿qué hace eso? Pero yo no lo puedo hacer, porque un año, te cae, can, o cae gel, y tú estudiaste can, o estudiaste los socráticos, o los presocráticos, o, o, o lo que sea, y no lo estudiaste lo otro, y te cae, y la jodiste, y yo no lo voy a hacer, que lo hagáis vosotros, llevo esta responsabilidad, pero yo no puedo decir, estudiar unos temas, y no estudiar otros, ¿vale? la división matricial, ahora no existe, subí dos vídeos de, de, ¿cómo se llama? de, vaya, de organización de la empresa, la estructura matricial, ahora llamamos, estructura circular, que ha subido, en los dos últimos vídeos, y una forma de, para implementar la empresa, que puede ser, la, la vertical de siempre, que lleve donde está el gerente, tal, hacia abajo, luego está la horizontal, que la pusiéramos de lado, y luego está, la que se llamaba antes matricial, que ahora llámase circular, que lleve como si hiciésemos círculos concéntricos, ¿vale? No, 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 eso está en, en el tema que estábamos dando ahora, de organización, sí, claro, claro, eso es marketing, marketing, lo de la segmentación de mercados, y todo eso, no, no, es que, a ver, voy a, voy a subir, voy a entrar en un momentito en el canal, voy a entrar en un momentito en el canal, y, mirad, sí, claro, pero eso, hombre, eso es un ejemplo que te pon, mira, eso es un ejemplo, como si te pongas el departamento de recursos humanos, vaya, a ver, mirad, los dos últimos vídeos, este, este y los de ayer de clase, organización de la empresa, mirad, y departamentalización, son estos dos, y este, y este, son vídeos cortos, no los voy a poner, son este y seis minutos, mirad, donde están aquí, vertical, horizontal, y concéntricos, veislo, este sería el que era la, y luego está el otro, que ye, el, mirad, ves, departamentalización, estos subí los, ayer, ayer nueve, vale, entonces, y luego quedaría uno, que serían esas estructuras, que ye corto, que lo voy a subir por la tarde, vale, entonces, estos están, son, 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 son vídeos de, son de seis minutos, eh, son vídeos cortos, son, si, del, si, del doce, del tema doce, vale, 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 del doce, pero, a ver, lo que te, lo que os hace, que os indujo a error, porque os puso, el departamento de marketing, pero yo, igual que si dice el de recursos humanos, mirad, si miráis aquí, eh, aquí o en este, eh, este sería la vertical, en este que está aquí, mirad, aquí te ha puesto, eh, bueno, pues, el director ejecutivo, director de tal, y por ejemplo, en este trae, director de producción, dirección de, mirad, director de marketing, claro, está muy pequeño, y no se, no se lee bien, pero, esto sería el vídeo, que no lo vamos a, no lo vamos a, no lo vamos a poner, no tal, pero, aquí sería donde aparece, la estructura, las estructuras que os dicen, estos son los temas, que yo os decía, que siempre cae una pregunta, y por eso lo quería acabar, porque siempre cae una pregunta, de este, fijáis de estructura, o de, o de tal, y por eso, yo lo quería, lo quería acabar, vale, más dudas, a ver, mira, el examen de Valver, el año pasado, está tan bien hecho, eh, en el canal, vale, pero, a ver, un consejo, no os va a ver locos, con, con el tema de los estándares, mirar los contenidos, porque mira, por ejemplo, el tercer bloque, que estamos aquí, tercer bloque, pues, eh, dignos, organización y dirección de la empresa, que hay el de aquí, ¿no? Bueno, pues, división del trabajo, aquello, como, se, haz la edición del trabajo, que está relacionado, en el fondo está relacionado, ya os decía, que los bloques estaban relacionados, con el tema de especialización, diversificación del trabajo, y tal, ¿no? funciones básicas de la dirección, que ya, este y el, dimoslo ya en el tema este, planificación y toma de decisiones, que fue en el tema anterior, aquello de, la dirección estratégica, la planificación, los procesos de planificación, que fue en el tema 11, estructura de organización, formal e informal, que lo dimos también, en el tema 11, ¿vale? gestión de recursos humanos, que ya el último tema, la motivación, que eso está en los vídeos subidos ya, y la negociación, que os dije yo, que os iba a subir un vídeo, mañana, porque esto oye, pues lo que oye, el tema del conflicto colectivo, en la empresa, que son cuatro pijáis, ¿no? Oye, la negociación entre, entre recursos humanos, sindicatos y empresa, que eso oye, hace así como un esquema rápido, o sea, más siempre lo veo y al final, para que quede claro, que nunca lo suelen poner, pero bueno, entonces, describir la estructura organizativa, el estilo de dirección, canales de información, esto, si os dais cuenta, está todo dado en el tema 11, y aparece, y es lo que, a partir de lo cual, se desarrollen estos contenidos, que están aquí, que son los que estamos dando ahora, por eso, aunque aquí aparece en el tema, en el bloque 3, son los últimos temas, porque en teoría, son los más fáciles de dar, y son los que mejor queden, y yo por eso, desde hace tiempo, decidí ir dando la contabilidad, pues, a lo largo de todo el curso, ¿no? Luego si veis, el bloque 4, por ejemplo, que lleve la función productiva, bueno, pues, aquí mezcla un montón de cosas, pues, el proceso productivo, la eficiencia, y productividad, aquí falta, acordaos, eficacia, acordaos, la diferencia de eficiencia y eficacia, que esto, no lo ponen, pero puede caer, investigación, desarrollo, innovación, elementos de clave, para el cambio tecnológico, la competitividad, expresividad, clasificación, cálculos, costes de la empresa, interpretación del punto umbral, de la empresa, estos son ejercicios, inventarios de la empresa, y sus costes, gestión de inventarios, que era todo aquello de, del método ABC, del Wilson, y también el FIFO-LIFO, que vimos el otro día, y entonces aquí, pues, en los estándares de aprendizaje, realizar cálculos de productividad, pues, ¿aquí qué nos pide? Pues, lo que nos pide, ya, la productividad del trabajo, la productividad, del capital, la tasa de variación de la productividad, o, por ejemplo, la productividad total de la empresa, son ejercicios, diferenciar entre gastos y costes generales, de la, de la empresa, bueno, pues, nada, eso, y aquello que habíamos visto, en, en la creación del coste, que era, pues, en el tema de productividad, o en el siguiente, no me acuerdo exactamente cuál era, ¿no? Aplicando el razonamiento matemático, pues, son las fórmules, que, que tenemos, bien de productividad, o de punto umbral, o sea, en vez de desarrollar, dicen, aplicando razonamientos, para interpretación de resultados, mejor, hay calculados, o sea, manejar y calcular los costes, tipos de costes e ingresos, pues, y el coste fijo, el coste medio, el ingreso fijo, el ingreso medio, el ingreso total, beneficios de la empresa, pues, esto y la fórmula, de ingreso total, menos coste total, es que, no hay más que dar vueltas a eso, o sea, sabéislo todo, ellos en el examen, de la EBAD, no os van a poner, a poner, eh, eh, reconozca usted, eh, el, el umbral de una empresa, ponente un ejercicio, o si te dicen, ¿qué es el punto umbral de una empresa? pues, pon eso, tampoco, y, vale, analizar métodos de coste, y beneficio, y coste, eficacia, pues, y, lo que estábamos hablando de antes, el punto umbral, o, o la productividad de la empresa, eh, cuál, y la productividad de la empresa, volvimos otra vez, el coste eficacia, que, y la eficacia y eficiencia, medios de medición y evaluación, pues, y, esto que está aquí, no tienes otra cosa, ellos ponen ya varios de las formas que ellos den la gana, pero esto no te lo pueden poner en, no te lo van a poner en el examen, así, luego, identificar los costes que genera el almacén, esto era aquello que habíamos visto de, Q igual a raíz cuadrada 2KD, aquella fórmula que estaba allí, eh, resolver casos, casos de, de ciclo de inventario, esto y el FIFO, y el LIFO, vale, y el precio medio ponderado, que os puse en el ejercicio, que era una pijada, ahí, fijándose si era FIFO, era valorar, eh, según el precio de los antiguos, de los que primero habían entrado, si era el LIFO de los últimos, y esta era la media, acordaos que os dije que había uno que se llamaba NIFO, que no existe, el NIFO sería valorar, por si acaso algún figura, pero no existe, porque hacer esto sería un delito contable, sería valorar, a, al precio siguiente, al precio siguiente, que claro, no sabemos a cuál va a ser, habría que mirar, cuál sería el precio de la siguiente entrada, pero bueno, yo me espero cualquier cosa, el bloque quinto, bueno, pues esto sí que yo lo veo del marketing, función comercial de la empresa, con conceptos de mercado, técnicas de investigación de mercado, análisis de consumidores, segmentación de mercados, el marketing mix, elaboración de estrategias, estrategias de marketing, ética empresarial, aplicación de las tecnologías, bueno, pues esto, las redes de información, que hay una empresa que no tenga una página web, un facebook o algo de eso, pues está muerto, ¿no? Y luego, identificar y adaptar en cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing, bueno, pues esto, todo lo que está aquí, puede decirte, la empresa de los hermanos, no sé qué, se dedica a tal, ¿qué haríes? Cuando os dices que haríes, lo mismo va a estar bien, lo que diga Cristina Estela, y no sé si el otro Oscar, el que está ahí, o María, no sé, es que como no hablo, va a estar bien, Oscar, vale, va a estar bien cualquiera de todos, no te rindo, es que no sabía quién era, va a estar bien, si por ejemplo, uno me dice, va a hacer una estrategia diferenciada, y explica lo que es diferenciada, otro va a hacer una concentrada, otro va a ir no diferenciada, explicándolo, está bien esta, está bien esta, y está bien esta, una cosa que quiero que os quede claro, y que en economía, salvo que te equivoques, por ejemplo, y me pongas que la productividad de los trabajadores, lle euros, o que me pongas que el punto umbral son euros, o que el beneficio son camisetes del mejor equipo del mundo, o sea del sporting, salvo que pongas esas cosas, no te lo van a tachar, porque yo sé que quieren, ya que, que tú, lo que pongas, sepas por qué lo pones, o sea, que os quede claro, que si, Oscar me ponga, estrategia diferenciada, que si Cristina me ponga, estrategia concentrada, y si Estela me ponga, no diferenciada, y me lo explicáis bien, el ejercicio está bien, o sea, porque ya que, en la economía, como en una ciencia social, tú puedes analizar las cosas, de una manera objetiva, pero ya que, también es subjetiva, porque tú dices, ellos hacen una estrategia diferenciada, porque se dediquen, imaginaos, a la alimentación, ¿no? Dicen, hacen unos productos para celíacos, para diabéticos, para gente que tenga la tensión alta, para otra gente que tenga comida normal, y eso está bien, y me dice otra persona, concentrada, porque ellos ven, que hoy en día, hay mucha gente, celíaca, y los precios de los productos de celíacos, son altos, con lo que puede sacar mucha pasta, y ese ejercicio está bien, y otro me dice, no diferenciada, y dice, da el mismo tipo de productos, para todo el mundo, el que lo quiera comer, que lo coma, y el que no lo quiera comer, que no lo coma, y estaría bien, el estrés, ¿vale? O sea, que lo que tenéis que hacer, en este tipo de ensambros, por eso yo era tan, cabezón, cuando os decía, ponedme las unidades, y explicámelo todo, o sea, esa es la cuestión, yo puedo hablaros de economía, o de antropología, o de sociología, que fue los mundos que toqué, cuando se hace una carrera, hay que dar los resultados, en las unidades que son, y luego explicar, por qué hacéis las cosas, porque la idea que tiene el profe de universidad, y yo hasta dos años fui, que tú tienes que demostrarle al profe que sabes, y la única forma es, no demostrarle al profe que sabes, como si el profe no supiese nada, y a partir de la explicación que tú dieses, lo entendiese todo, por eso yo me lo decía, es cuando me decíais, pasa PDFs, o por qué no compramos un libro y leemos, precisamente por eso, porque la labor de coger apuntes, aunque yo repitiese 20 veces lo mismo, y acordaros que a lo mejor, repetía la frase, con el sujeto, y los complementos, o los complementos, y los verbos cambiados de orden, sin darme cuenta, porque claro, la idea y la misma, pero tal, pues eso, indudos a que vosotros después, tengáis esa capacidad, de analizar, y de sintetizar la idea, porque eso en la universidad, cuando estéis en clase, van a hacerlo así, vale, o sea, pum, pasados muchos PDFs, pero lo importante, y un consejo que os doy, que vayáis a clase, porque van a ser vuestros apuntes, vale, yo soy de los que fui siempre incapaz, de estudiar con los apuntes, de otra persona, por muy bien escritos estuviesen, y por muy buenos que fuesen, vale, por ejemplo, el bloque sexto, que, estamos en, bueno, pues, obligaciones de la contabilidad, vale, de la cuenta, obligaciones contables de la empresa, composición del patrimonio, y su valoración, cuentas anuales, elaboración del balance, y la cuenta de pérdidas y ganancias, análisis de interpretación de la información contable, la fiscalidad de la empresa, y de acuerdo con los mismos estándares de aprendizaje, bueno, pues, reconocer los diferentes elementos patrimoniales, y función que tiene la asignada de la empresa, bueno, pues, esto y la composición del patrimonio, ellos no te van a decir, ¿cuáles son los elementos patrimoniales de la empresa? no, bueno, decíte, generalmente, yo lo que hacen, distinga entre activo corriente y no corriente, o pasivo corriente y no corriente, y ponga un ejemplo de cada uno, que yo lo que hacen normalmente, salvo el año pasado, cuando yo se opone, no sé si fue pasivo fijo y circulante, o activo fijo y circulante, que, vamos, eso, ya os digo que desde 2008, no existe, ¿vale? y, y yo creo que tendría que haber tomado semérides, o por lo menos haber pedido que se anulase, ese apartado, desde mi punto de vista, reconocer los diferentes elementos patrimoniales, que yo lo mismo, identificar y manejar correctamente, bienes, derechos, obligaciones, de la empresa, que son cada una de las cuentas que aparez, interpretar, la correspondencia entre inversiones y su financiación, esto, esto yo lo que os decía, acordaos, cuando dimos, el tema de, de la financiación ajena, que os dije que la financiación ajena de la empresa, estaba en el exigible, tanto a largo plazo, como a corto plazo, y que luego que la financiación propia, era lo que era el neto, era el no exigible, ¿no? por eso, había dado, el tema de, la financiación, y el pasivo del balance, habíamos hecho ejercicios, pues, no sé si fue la misma, la semana siguiente, o muy próximo, ¿no? Equilibrio patrimonial, bueno, pues, son todos los ratios, más el fondo de maniobra, mirad, dáoslo aquí, solvencia, y apalancamiento de la empresa, una cosa que ya os dije, que el abau, suelen hacer, que yo sí que fui más, cabrón, si queréis, en los exámenes, yo mandabaos, en los primeros exámenes, sobre todo, que hiciese, todos los ratios, que, que, que yo quería, o los 7, o los 5, tal, ellos en el abau, van decirte, el ratio de solvencia, o el ratio de, no sé, de apalancamiento, lo que sea, y además suelen dar, los valores, o sea, como te dan los datos, ya te dan los valores, ¿vale? Las estructuras de los balances de la ebau, si miráis, son bastante más fáciles, que los que yo ponía, en segundo de bachiller, los que yo ponía en segundo de bachiller, te hará un nivel, de cuenta, de primero, y bueno, y un poco más, a lo mejor, de ADE, o de economía, ¿vale? Y luego la última, bueno, pues la función financiera, estructura económica, y financiera de la empresa, que esto, y la parte que está también relacionada con la inversión, la segunda, concepto y clase de inversión, aquellas dos primeras preguntas, que habíamos dado, antes de, el BAN, el TIR, y todo aquello, ¿no? Valoración y selección de proyectos de inversión, pues esto, y sencillamente, bueno, pues el BAN, el TIR, el payback, el flujo neto medio, y el flujo neto total, y aquí, si os lo pusiesen, os van a decir, sea la inversión, y tanto, entre todos los datos, en la caja que yo os doy, diga si la inversión es buena o mala, y te lo, o te ponen directamente el BAN, o te piden el flujo neto medio, o te ponen uno de dos años, para que calcules el TIR, ¿vale? Y luego, acordaos que, los, vamos a ponerlo aquí abajo, la inversión, puendanosla, bien, directamente el flujo de caja, ¿vale? O puendanos, la diferencia entre los cobros, y los pagos, ¿eh? Esto tenéis que, fijaos, acuerdo un año, ahora cosa de siete o ocho años, era cuando, bueno, economía era obligatoria, o más obligatoria que ahora, el ejercicio de la, de, de selección de inversiones fue, dieronlo así, y hubo un alumno, que, cada vez que me ve, y es muy amigo, ¿eh? Cambia de calle, y a la flujera, y, y había estado preparándoles, clases de EBAU, en los recreos, del último mes, y si tenía, 20 que iben a EBAU, pues, iben 19, él no, y cuando cayó, este ejercicio de la EBAU, tuvo que hacer un balance, que yo un poco más, lioso, porque no se acordaba, que el flujo de caja, era la diferencia entre cobros y trajos, ¿vale? O sea, por eso os decía, que yo no puedo deciros, que no entra algo, o que entra algo, porque, ¿vale? Dime, ¿cuál? Ah, este y el bloque 7, no, el de cuenta y el 6, el 7 y el del ban, el tiro y todo eso, ¿vale? Mira, no, no, a ver, no, mira, explico, mira, mira, métodos estáticos, y dinámicos, lo que sigue, que bueno, la economía va en bloques, pero sí que hay verdad, que, a ver, una inversión, el fondo, ¿tú cómo la puedes financiar? Pues financiarla con fondos, ajenos a corto plazo, a largo plazo, está bastante interrelacionado, ¿vale? Son, son bloques que no son, yo como en la empresa, en la empresa los bloques, los departamentos, que yo lo que os puse en estos vídeos cortos, no son estancos, no están cerrados, ¿vale? Cuando se cierren los datos de una empresa, y tal, y cuando la empresa va mal, y cuando se termina yéndose a la chingada, ¿no? Esto todo, y lo que os decía, ¿no? Está relacionado el bloque este, que y el último, que y el 7, y el demás, ¿no? Y luego nada, la estructura de la prueba, bueno, pues los dos bloques, este año sabéis, que tenéis lo más fácil, yo, a ver, hablando honestamente, no creo, que ninguna prueba de BAU, este año, vayan a cazar a nadie, que luego a lo mejor tengan que, que incluso abrir, el número de números clausos, de cada, de cada carrera, a lo mejor también, pero no creo que con la que tuvimos dando, o sea, que con la que tuvimos pasando, vayan a ir a por nadie, también es verdad que, que vosotros, no digo vosotros, vosotros, eh, sino, el alumnado en general, se relajó mucho, y eso ya algo, malo, ¿no? Pero bueno, ya os digo, yo estoy, bajémoslo estos días, y, más que nada, para tranquilizar, a ver, yo dos cosas, puedo decir, no, no os volver locos, con los estándares, por los estándares, el ejemplo que os pongo, yo, igual que si, quieres hacer un, un plato de cocina, que son los que aparecen aquí, y el cocinerio de verdad, el que trabaja, el que trabaja en un restaurante de cinco estrellas, o no sé cuántas estrellas Michelin, sabe la parte correspondiente de cada cosa, pero si yo quiero hacer una tortilla, pues hágola como a mí mejor me sale, o como mejor sé, y algo así, entonces por eso son, lo de los contenidos, ya os digo, que no sé quién os, metió por la cabeza, lo de los estándares, también es verdad, que es la primera vez que me pasa, nunca, y llevo dando bachiller, casi veinte años, y nunca me pasó, que los, los alumnos se pusieran tan nerviosos, con los estándares, son los contenidos, por eso yo subrayo, lo de los contenidos, los contenidos, para que los entendamos nosotros, y es lo que se desarrolla, en las unidades didácticas, que son los temas, o en los epígrafes de cada pregunta, vale, ¿Alguna duda más? Bueno, voy a cortar esto, y luego si queréis hablamos de, cualquier cosa, voy a detener,